Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre Y ahí está Mixed by X-Blast Mixed by X-Blast Mixed by X-Blast Mixed by X-Blast Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Mi negra linda Nunca me dejes La, 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 la Ai, mi negra linda Nunca me dejes ¡Gracias! Soñé otra vez contigo Que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo El amor que ensueño solo ha sido mío ¡Gracias! 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 Soñé otra vez contigo Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo El amor que ensueño solo ha sido mío ¡Suscríbete al canal! ¡ petsFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFT Y aquí toca a 30 minutos Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cuando te quede niño Con el alma misiones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes tiras de rosas Y mi alma está llorando Amo, 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 amo Julio César, Guerrero, Gerota Y este es el sabor Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Mas resulta como todas Fue un error a veces amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y esto para que lo dicen El señor Jorge y la señora Pachita Lejos estaba de pensar Que ferias mi penitencia Cuanto tiempo hay de llorar Pues sacaron experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Vienes minas de rosas Y mi hija le va a estar llorando Chakira Iñira Goza Goza Hey ¡Suscríbete! La otra compadre, elegante, preciosa, despampanante, pero muy interesada Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Ahoque mi amor en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar en fin ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Pequitita Prefiero perderte Que mantenerte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con el sabor! ¡Santa María! ¡Mariachi! ¡Mira! ¡Y quiénes son, quiénes son, quiénes son Los de Buenavista, de China, la Puebla. El ritmo lo traje de Colombia, este ritmo lo traje de Colombia, pa' que baile con la tienda mexicana, pa' que baile con la tienda mexicana. ¡Ae, ae, 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 a! ¡Ae, ae, ae, a! ¡Gósala, compadrito, Gilberto Reyes en Queen's Newton! Escucha que sabor Saludos para Bernardo Moreno Israel Morales Como la voz Saludos para Bernardo Moreno Saludos para Bernardo Moreno Cumbia Saludos para Bernardo Moreno Lux by Max Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntale que tú no me has podido olvidar, cuéntale que cualquier cosa te hace recordar nuestros momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mírala, mírala, mira qué bonita se ve. Mírala, mírala, mira qué bonita se ve. Mírala, mírala, mírala. Mira qué bonita se ve. Mírala, mírala, mira qué bonita se ve. Mírala, mírala, mira qué bonita se ve. Mírala, mírala. Mira qué bonita se ve. Mírala, mírala, 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 mira qué bonita se ve. ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada. ¡Licenciado Leopoldo Cano Córdoz! ¡Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado, aunque tú no estés! ¡Seguiré luchando, seguiré luchando, aunque tú no estés! ¡Como me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido! ¡Echarme al olvido, como me ha dolido, como me ha dolido el echarme al olvido! ¡Seguiré luchando, aunque tú no estés! 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 Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que va el camino hacia la altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Eres mi alma Eres mi cielo Llorar, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Este vida mi amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de adorno Su nuevo emisión Para ti Cielo azul Son tus lindos ojos Mediano Esculita boca Ojo Ola Esculito cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Con tus lindos ojos Mediano Esculita boca Ojo Ola Esculito cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Que mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Este vida mi amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti 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 Tiene el nuevo milenio Sigue cabalgando El rebelde de la cordeón Salso Pilla Y su roca Bogotá Y su roca Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina, emoción exmana Cucita, agua y repotema Venta, como quina y muela Mientras, a que se menea A que se menea Y un saludo Para todo Mis seis bolas Máximo respeto la campana Cucita, agua y repotema Cucita, agua y repotema Sonidero, Sonidero, Sonidero Nacional Sonidero Nacional, tarareando el compás Salido del barrio Salido del barrio A que se menea 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 Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas ¡Fuera! ¡Fuera! Y el Robe Piña El Quique Y el Celso Piña A que se menea A que se menea A que se menea Y te preocupa A que se menea Suena 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 Y emociona Nuestra 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 Correona Voar Suena Da Suena Tengo Tengo En Tengo Tengo Que comenzó a bailar, comenzó a bailar Y comenzó a bailar, comenzó a bailar Vamos todos No se me hagan, no se me hagan No se me hagan, no se me hagan Desde el río en las ciencias ¡Eh! 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 Me preocupaba porque a mi negrita Algo le pasaba, no sabía qué hacer Volver a mi doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba y se ponía la espalda No me daba bolita y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo a mi amigo No te preocupes más, te explique lo que dijo Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Que usted no tenga miedo, pero ahora me casa Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había escurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije negrita linda Entonces le expliqué que le dijo el doctor No iba a Punkte Y si esta siente que tenía ganas Estaba de contenta y mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar Salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba muy mimosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que a su mujercita Se encuentra desganada y no lo mira bien Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó ¡Fuega! Me gusta el garrote, guarde Otra vez Y dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Hazme tuya Que en paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cayé Suelta el listón de mis pelos Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Colocame mis ojos, hazme tuya Que en paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cayé Que en paciente estoy de ti Aprenderé de ti hasta el final Gracias por ver el video. 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 Estos son recuerdos y 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 ¡Gracias! 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 Y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricia yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricia yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor, que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo Walking a ti About de ti 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy un gigante de hierro, soy, soy un gigante en verdad. Y un hechizo logrará que yo te deje de amar. Y una envidia vencerá, soy un gigante en verdad. Por ti, por ti, por ti. El paso del gigante. Y una envidia vencerá, soy, un gigante en verdad. Y una envidia vencerá. Y una envidia vencerá. Y una envidia vencerá. Gracias por ver el video. 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 Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Gracias por ver el video. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Gracias por ver el video. ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¡Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esa noche todo es incierto Tu aroma es el viento Es lo que me pide el vestido Un pacto divino Fueron esas horas pasadas Las que me robaron la ilusión Pero yo Yo hago lo que dicte el amor Si supieras que me muero por ti Si entendieras que hay en mi corazón Hoy sería más fácil tenerte Si supieras que lo nuestro es eterno Si entendieras que es difícil vivir Sin llevarte conmigo a mi lado Hay un plato Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu oquera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto O es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Pisionera De tu amor en la alburada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma Música Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoquera que me tiene prisionera ¡Ay caramba! El morena, eres un de sol y arena El morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, canto de pasión y arena Siento que prometes nada más Siento que nada de esto cumplirás Me dices que te vas y yo quisiera saber si volverás a mí Siento que tu cariño se acabó, oh no Sé que tu boca miente hace el dolor Te alejas sin pensar que yo me quedo no plagando en el dolor No quiero ni pensar que tú tuvieras otro amor Prefiero que me digas hoy No quiero, no puedo, no te amo, no Porque si me abrazas no estás aquí Porque si me besas no es a mí Prefiero que me digas hoy No quiero mentir que se quebró el amor Oh 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 La voz de ternura 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 Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta mientras sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Un puñata de triciclo y el montor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento Y tampoco me avergonzo yo de mi galán A que sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Bueno, porque esto es cumbia Desde Iztapalapa Para todo el mundo Ángeles Azules Y el acordeón que suena Ese sí es acordeón Celso Piña Y el ronda Bogotá El papá de los pollitos Desde el Etepe, Colombia Mario López y los Reyes Marienatos Es la cumbia que nos une La cumbia del acordeón De Colombia para México Y de aquí para Nueva York Es la cumbia que nos une La cumbia del acordeón De Colombia para México Y de aquí para Nueva York Cumbia con alto contenido rítmico Esto sí es cumbia Y lo demás Pues bien sábado Celestima Y la crema y nata De la cumbia mundial Pues qué creías ¡Suscríbete al canal! 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 Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito Qué lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí está, ahí está Qué lindo es tu cucú, bonito tu cucú, redondito y suavecito Responsable está tu cucú, cucú, qué ha No te metas con mi cucú, porque te voy a una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé, mirad Qué lindo tú cucú, sabrosa Tu cucú, sabrosa Tu cucú, qué lindo tú Sabrosa Tu cucú, que lindo tú Sabrosa tu, que lindo Sabrosa tu, que lindo Sabrosa tu, que lindo Sabrosa tu, que lindo ¡Vuelve a él! Sabrosa Sabrosa tu, que lindo 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 Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensarte al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, no sé esta coqueta, colegiala, ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sé esta coqueta, colegiala, ven dime que sí. NUXPANAX PLUS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y haciendo palmas y arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Chiquiqui, bate, chocolate Chiquiqui, bate, chiquiqui, bate, chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Chiquiqui, bate, chocolate Chiquiqui, bate, chiquiqui, bate, chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Mirante viva Ni me interesa Y bueno, la burga del choco que dice que Ahí va ¡Súbelo! ¡El chocolate! ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron Bailando solo ¡Es que el gilero! ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía, Sarmila, cuando vos repetías? 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 ¡Adivinen qué llegó! ¡No! Estos se bailan despacito, despacito, con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá. Estos se bailan despacito, despacito, con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá. Todas con cintura, pero no te voy adelante, quiero que me te muestres que tú eres elegante, dame esa cintura, mi odiosa, que resuelto, y púmela difícil para ver si lo resuelto. No te separes de la movita, asegúrate en mi vida, que esta noche es exclusiva para ti. No te separes de la movita, asegúrate en mi vida, que esta noche es exclusiva para ti. Y ahora, ¿cuál es lo que es para ti? Estos se bailan despacito, despacito, con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá. Estos se bailan despacito, con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá. Estos se bailan despacito, con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá. Estos se bailan despacito, con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá. No te pides el pecado Te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Ay, pero trátalo con cariño Porque no circula hoy Ay, mamá ¿Y ahora qué? Ejo se baila despacito Con la mano en la cabeza Tanto le vuelta la pintura Hasta que amanezca, mamá Ejo se baila despacito Con la mano en la cabeza Tanto le vuelta la pintura Hasta que amanezca, mamá Tanto le vuelta la pintura No te pides el pecado No te pides el pecado Tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena 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 tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Darle a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena Cuarto para darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que se gusta la guerra novia madreña Macarena, Macarena, Macarena Que se gusta la movida guerrillera Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.